Gracias Carolina, gracias a Francis, gracias a todo el equipo de producción, saludar a los muchachos, ahí será el puente que está en la coordinación, también a Joanny Cordero que está en la producción, a los muchachos, a Víctor Paredes, Blackie que está en la cámara ahí detrás, aquí está Junior Burgos y Eric Gutiérrez, es nuestro equipo élite que está aquí, más los demás que se integran, Arizmendi, la antigua, Vladimir Paula, todos, tengo el tiempo corriendo aquí Israel, bien, miren, hay una preocupación que tenemos de manera particular con relación al municipio de San Francisco de Macorís, atención, Siquio NG de las Rosas, el tránsito en San Francisco se está convirtiendo en un caos, porque hay más vehículos en San Francisco de Macorís, anoten muchachos, anoten, hay más vehículos en San Francisco de Macorís, y por tanto, aquí no hay más calle, ¿verdad? No hay elevado, no hay nada, y por tanto, eso está provocando caos en el tránsito, pese a que es una ciudad bastante pequeña. ¿Qué resulta? En los alrededores del Palacio de Justicia, para mencionar un punto específico, en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, no hay quien encuentre un parqueo. No lo hay, está totalmente lleno. Si pudiéramos apoyar las imágenes, ¿verdad?, para que la gente pueda observar cómo se da esta situación de tú encontrar un parqueo, tienes que ir a tres o cuatro esquinas. Pero eso es cerca del Palacio. Pónganlo en full pantalla, porque a mí no me parece. Ah, bueno, sí, miren, eso es cerca del Palacio, pero yo como que están al revés. Pero bien, y lamentablemente no hay parqueo en San Francisco de Macorís, no lo hay. Y es importante que el ayuntamiento, a la cabeza, el alcalde de Siquio ONG de Las Rosales, comience a trabajar en una estrategia de cómo vamos a resolver esto. Yo no soy planificador, ¿cómo se llamaría, Francis? Experto en urbanismo y tránsito, como dijo el alcalde. Yo no soy experto ni en urbanismo, ni en tránsito, ni en nada. No, en esa área no. Pero sí uno naturalmente se preocupa por los temas. Para tú en conseguir un parqueo en cualquier punto ya de San Francisco de Macorís es un lío. Lío, porque estamos llenos. Entonces yo creo que el municipio tiene que comenzar a estudiarse a sí mismo, saber cuál es la carga vehicular que hay aquí en San Francisco. Imagino que a través de la DGI pudiera conseguirse esos datos, ¿verdad? Bueno, habían unos 23.000 vehículos. ¿Cuánto fue eso? Bueno, tengo entendido hace unos dos años. Pero sí, la estadística... A esos 23.000, súmale el carro mío que antes no estaba. ¿Quién compró carro en los últimos tiempos? Tú. Allí me dicen que compraron dos. Entonces, súmale esos tres. El mío y el de ellos dos. Y en el máster yo sé que hay gente que tiene carro que antes no tenían. ¿Se acuerdan de aquello de la estabilidad económica? Ah, pero bien, ese es otro tema. Yo entiendo, yo entiendo que el municipio tiene que abocarse a un estudio profundo de su estructura. Señores, aquí están construyendo edificios sin parqueo. Están construyendo edificios sin parqueos. ¿Dónde van a parquearse tanta gente? ¿Qué vamos a hacer en San Francisco? Si tú permites, como municipio, que construyan un edificio sin espacio para parqueo. Es un caos. Entonces, yo creo que hay que comenzar. Esta es una idea. Esta es una idea. Yo no soy, ya lo dije, yo no soy experto en eso. Que yo creo que el municipio tiene que comenzar a identificar aquellos solares que están baldíos, que están, o no baldíos, que están, por ejemplo, que no tienen construcción, naturalmente solar, para comenzar a utilizarlo para este tipo de servicios. Así como hay uno ahí cerca del parque, como este es el Central Parking, así hay que tratar de ubicar como municipio otros espacios que le permitan a la gente poder parquearse. Porque es prácticamente imposible, imposible parquearse en San Francisco de Macorís. Por favor, colóquenme las imágenes. Porque, señores, nosotros como pueblo no estudiamos nada. Aquí no se estudia absolutamente nada. Tú vas por ahí, por los alrededores del palacio, y no hay forma de parquearse. Pero tú vas cerca del ayuntamiento, en el centro de la ciudad, cerca del Parque Duarte, y tampoco hay parqueo, donde quiera que vaya. Tú tienes que dar vueltas y vueltas y vueltas, y quizás si alguien se va, entonces esto va a aprovechar. Porque estamos totalmente llenos de vehículos. Eso es falta de planificación, pero no del alcalde actual. No, sino de, es una cuestión ya hasta cultural. Yo le llamo que hemos ido creciendo de forma desproporcionada, sin ningún tipo de control. La gente está comprando vehículos, o la gente compró vehículos antes de la pandemia, y entonces estamos totalmente saturados. ¿Y qué yo creo? Observando los tapones que se dan momentáneamente, ¿verdad? En San Francisco, veo que mucha gente que viene de Nagua, pero que va para Santiago, y tiene que cruzar por la ciudad. Eso no es lógico ya en estos tiempos. Así que, aprovechar para que el alcalde pudiera promover, ahora que está todo completo, que tienen Congreso y Poder Ejecutivo, el apoyo desde el gobierno, para que aquí se pueda construir un elevado. El que viene de Nagua y no necesita entrar a la ciudad, ¿para qué tiene que cruzar por aquí? Está bien que hay una circunvalación, ¿qué van a hacer? No sé en qué va eso. Pero, lo ideal es que el que viene de otra ciudad y no necesita entrar a San Francisco de Macorís, ¿para qué entrar? ¡Háganle un elevado! Bueno, ya la circunvalación dice que la terminan de aquí a febrero. ¿A febrero? Supuestamente. Pues eso sería una maravilla. Me dieron ese dato desde Santo Domingo. Atención al equipo de prensa, si hoy en la tarde me pueden acompañar, para que vamos de un pronto ahí a la Guaraná, donde está parte de la... No, y te sugiero que empieces a hacer la toma desde las cejas. Ok. El trayecto carretera a la ceja es génimo. Atención al amigo mío que le gusta mucho andar dando brinco en construcción y cosas así. Que me llame para que hoy nos llevemos un camarógrafo para ver cómo va este proceso. Y ver, por ejemplo, dónde desemboca, dónde saldría. Ahí es que está. Que nosotros no tenemos a ciencia cierta. ¿Dónde empieza aquí en la autopista, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, allá en la altura de la entrada de las Guamas? Que vemos que están haciendo como... Está la apertura. Diríamos que ahí entra el trébol. Entonces... Para uno entrar, insertarse a esa... Entonces, hay que felicitar, aunque mucha gente no lo quiera decir, esta iniciativa de las autoridades pasadas. Ajá. Claro, porque esto va a contribuir con desahogar a San Francisco de Macorís. Muchísimos camiones que no tengan que entrar... Lo que le dieron muchas vueltas, Yayán, y lo pusieron muchas veces en el presupuesto y no lo hicieron. Sí, no, pero por lo menos se inició. Y la iniciativa está ahí. Qué bueno. Que en San Francisco de Macorís, un viaje de camiones que no tenía que entrar, y un grupo de gente... Dañando carreteras, dañando calles y haciendo tapones. Si se puede, por ejemplo, evitar que entren a San Francisco de Macorís. Si usted no va a entrar a un pueblo, ¿para qué tiene que pasar por el pueblo? Y esta iniciativa, entonces, es importante. Y ojalá que la pudieran terminar de aquí a febrero. Pero, atención, Siquio. Vamos a ponerle atención especial al tránsito. Se está convirtiendo en un caos. En un caos el tránsito. No hay parqueo. Vamos a la gente que está ahí en planificación, en planeamiento urbano, a trabajar. Y tránsito. Vamos a organizar este municipio para que podamos convivir. Porque vaya un momento que no nos vamos a poder mover. Y tú sabes que siempre he pensado... De estos camiones, patanas y vehículos pesados que solo usan a San Francisco de Macorís como tránsito. Que lo que vienen es a entaponar la ciudad, a dañar nuestras calles. Porque no le dejan nada al pueblo. O sea, siquiera es que hay paradas, que hay negocios. O sea, donde ellos movilizan la producción local. Es nada lo que se realiza. Existe que la movilidad debiera de tener un costo. Precisamente para controlar un poco el flujo. Y así es. Tenemos una llamada. Tenemos a Pacheco, que está en la línea. Adelante, Pacheco. Buenos días. Muy buen día, Alistá. Mira, dice Franci que tiene informaciones que la circulación la va a tener en febrero. Pero tú estás creyendo lo político todavía. Ni le han pagado a las personas que son propietarios de esos terrenos por donde está la trocha. Ahora bien, solamente es hasta ahí, hasta donde está, en la carretera que va de San Francisco de la Guarana, o hay que concluye. No. Es como tú crees que van a terminar en febrero, Fran. Yo no creo que en febrero. Hay que decirte un poco. La información es que el presidente está interesado en que eso sea en febrero. Pacheco, ¿tú recuerdas que Danilo Medina anunció esta obra como terminada, al igual que el hospital? O sea, él vendió como un logro la creación. No, no, no. No terminada de por sí, pero anunció estas obras como realizadas para San Francisco de Macorís. Y no lo hizo. Una cosa es iniciar un proyecto y usted dejarlo a medias. ¿Cómo lo hizo? Porque dio fecha. Él dio fecha para la circunvalación y dio fecha para el hospital. Y mire dónde está el hospital. Un presidente sin vergüenza. Él dio fecha. Y sin criterio. Tú no ves que me dio la victoria. ¿Y cuánto peso han llevado? Oye, la desesperación lo llevó a todo esto, a todos los errores. Yo espero que... Pacheco, ¿podemos le manda una cámara ahora a grabar el hospital? A ver en qué porcentaje está. No, mi amor, pero que Danilo Medina dio fecha. Estoy hablando de que Danilo Medina dio fecha. ¿Es fácil? ¿Qué hora es? Ah, bueno. Estoy hablando de que Danilo Medina dio fecha para la entrega. Sí, pero tú no puedes, por ejemplo, en medio de una pandemia, como es lo que pasó, que naturalmente hubo atraso en ese hospital, pero aquí hubo una pandemia. ¿Cómo tú sigues? Pero él dio la fecha, fue antes de la pandemia. No voy a buscar la fecha. Fue antes de la pandemia que él estableció la fecha que fue entregar. No fue en la pandemia. No fue en la pandemia. Le ha abonado para que tú veas el toleto de hospital que hay. No, pero espérate, vamos a aclarar eso. Danilo Medina ofreció el hospital. Pero la pandemia no afectó los niveles de corrupción y los contratos que hicieron el mundo con Santa Catalina. Es que tenemos que separar las cosas de la otra. Debieron hacerse, debió hacerse como hicieron en México, donde el presidente con otro buen poder se rebajó el sueldo a todos los funcionarios. ¿Y por qué no lo hacen? Entonces, el pueblo quiere encargarle con impuestos, quitarle la poca comida que se está comiendo a alguna persona para seguir beneficiando al sector empresarial que es el que dirige el país. ¿A quién? Pero cuando, hasta ahora. Administración Santa Catalina ahora. El sector eléctrico, macarrulla y acceso barracino. ¿Y qué son ellos? Son obreros. Entonces, ahí que está el asunto y por eso la población está indignada. Y ya el gobierno luce viejo y no ha cumplido dos meses. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Pacheco. Muchísimas gracias, Pacheco. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. El presidente Medina vino aquí el año. La pandemia empezó este año. El presidente vino aquí a San Francisco a mediados de año y prometió que a diciembre iba a estar terminada el hospital. Es cierto. Y cuando él hizo eso, estaban los empleados parados porque no le pagaban. Así es. Así es. Y como quiera prometió. Igual que la circunvalación. Lo que usted tiene que ver es cuántos hospitales se construyeron en ese gobierno. ¿Cuántos habían antes? Ah, ¿y en qué? Vamos, vamos a mandarlo a grabar. Y hay que ver las sobrevaluaciones, los vicios de construcción y todas las denuncias. ¿Dónde? Te lo voy a buscar. ¿Cuáles? Te lo voy a buscar. ¿Cuáles? ¿Tú no has visto videos? En Santiago, el hospital pediátrico. ¿Cuál? Que eso da vergüenza. Que los equipos. Porque si vamos a utilizar el video aquel que era de México. No, ese no es. Que dijeron, esto fue construido por la OISOE. Y era un video de México. Para aquí, para aquí, en este país, para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que los vicios de construcción por la poca supervisión y la sobrevaluación de obras que tenemos es una cosa descarada. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Mira, yo quiero, yo sí. Ah, pues es esta. ¿Puedo ser de acuerdo? El equipo técnico, me dijeron que era de Allian. Un momentito, buen día. Adelante. Quiero decirle que, respecto al aborto, yo creo que yo no estoy de acuerdo porque ningún niño que vaya a nacer, el que Dios le ha mandado a este mundo, nadie le ha mandado a matarlo. No se escucha muy bien, pero lo que él dice es que respecto al tema que estamos tratando del aborto, nadie tiene derecho a matar. Básicamente eso es lo que dice. Vamos nosotros a conectar con WhatsApp y precisamente vamos a leer la pregunta del día para poner a los amigos en contexto. Tenemos una llamadita y buenos días. Buen día, mi amada. ¿Cómo estás? Adelante, Irka. ¿Cómo estás? Óyeme. ¿Ya, ya? Ajá. ¿Tú te vas a enojar cuando la gente... No, no, no. Yo no me enojo. No me sacas de contexto. No, yo no me enojo. Tengo los puntos claros, Irka. No me sacas de contexto. Irka, adelante. Es que tú eres muy... Tú dices que yo soy agresiva hablando. No, 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 no. Yo debato, Irka. Entiéndelo. Yo debato. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Adelante, es para que no... Es para que no saques de contexto. No. Ahora sí. Irka, vamos a ver. Cuando la gente te dice de botella. Pero en Irka, el gobierno de Danilo Medina, solamente los que recibieron beneficios personales, lo defienden como tú lo defiendes, porque ni él mismo se defiende. Irka. Porque él sabe lo malo que lo hizo. Irka, en los ocho años de Danilo... Pero escúchame. Ajá, dale, termina, termina, dale. Ese hospital, en esa circunvalación, desde el primer gobierno de Danilo Medina, estaba en el presupuesto, y nunca se hicieron, y siempre lo anunciaron. Muy bien. Irka. Nunca la hicieron. Y cuando la vienen a hacer, cuando él se ve, que ni los perros iba a hacer por él, o el ladrón, entonces viene allantando a los macorizanos. Yo pasé ayer por ese hospital, y estaba en el sopro. Pero vamos a grabarlo ahora. Vamos a grabarlo ahora. Para ver en qué nivel está, y no engañemos al público, ni usted ni yo. Pero ¿qué hizo él con todo este dinero? ¿Cuándo te trabajas ahí? Todos los años, poniéndolo en su presupuesto. Y el presupuesto inicial... Irka, Irka, empatar con el gobierno de Danilo Medina, a nivel de construcción, va a ser difícil para cualquier gobierno. Ponte a buscar para que tú veas todas las obras que esa gente hicieron, independientemente de lo que quieras decir. ¿Pero tienen 20 años en el gobierno? No, 20 años no. 20 años no. Tú tienes, por ejemplo... 16 años en el gobierno. Tienes que dividir... Sí, sacando los cuatro discólitos. 16 años. Pero ¿qué? Te pregunto. Es que no lo puedes ver... Permíteme hacerte una pregunta. Sí, pero escúchame. Es que tú no lo puedes ver como gobierno del PLL. Tiene que verlo como gobierno por presidente. Por ejemplo, los ocho años de Leonel, los ocho años de Leonel, y tiene que verlo como los ocho años de Danilo Medina. No lo puedes ver como 16 años del PLL. Pero que tú hablas. No se ve así en materia de construcción. Yo estoy de acuerdo con que se dividan. Claro, es que dividirlo. Lo primero fue que se hizo una desconstrucción de lo que habían sido los gobiernos del PLD solamente porque había un interés... Eso es en forma. Eso es en forma. Correcto. ¿Lo ves? Eso es en forma. Pero en materia de construcción... Es decir que... Están ahí las obras. Sí, pero... Están ahí las obras. Pero son más las de los primeros periodos que las de último. No, imposible. Imposible y tú lo sabes. No. Ahora bien. Te lo demuestro. Que Leonel cambió la capital y la llenó de elevado. Sí. Que modernizó la capital. Y el este. Sí. Y el este. Ahora, ahora, ahora. Tú tienes que sentarte con los dos gobiernos. No es lo que tú pienses. Es con datos. ¿Qué hizo Danilo? Mira la autopista Duarte que lo único que tiene el corredor de seguridad y ahí no se construyó nada. En materia de construcción estoy hablando. Hoy día. En construcción. Hoy día. Odebrecht se está exigiendo 700 millones de dólares. ¿Cuánto kilómetro de carretera hizo el gobierno de Leonel? ¿Cuánto hizo el de Danilo? Eso está ahí. Y en materia de corrupción... Toda la carretera la hizo Leonel. Y en materia de corrupción el gobierno más corrupto ha sido el gobierno de Danilo Medina. Es que es otra cosa. Vamos a un hacer. Pero es una cosa. Es una cosa. Y eso no está determinado. Es una cosa. Es una opinión tuya. No, tuya no. La realidad está ahí. La realidad está ahí. ¿Cuánto preso hay? ¿Cuál ha sido la constructor? ¿Qué? ¿Quién quiere dar dos meses y que quiera haber preso? ¿Y cómo va a haber preso? ¿Y cómo va a haber preso? ¿Con un Jan Alain Rodríguez? Vamos a ver una llamada. Pero por Dios. Buenos días. No hay ni un preso porque no ha habido corrupción en la República Dominicana. Adelante, adelante. Adelante. Ellos manipularon. Buenos días. No ha cogido. Dios mío. ¿Se puede? Señores, hay que hablar con fundamento. No, el único que fundamenta eres tú. El único que fundamenta eres tú. No, yo estoy diciendo eso. No, pero tú estás diciendo que no estamos hablando con fundamento. Cuando tú dices hay que hablar con fundamento, no estás diciendo que yo o que Francis no lo estamos haciendo. A lo que yo me refiero es... Y cuando tú dices que no hay corrupción... Es que si te lo tomo personal... No, yo no. No, te estoy respondiendo lo que tú estás diciendo. Es que yo no estoy hablando de personal. Yo te estoy hablando de que tú estás diciendo de que cuál es la corrupción porque no se ha aprobado porque no se va a aprobar. de corrupción. Momentito, momentito. Que no hay corrupción porque no se ha aprobado. Tú estás diciendo, Carolina, de manera, si se quiere, déjame yo ni ponerle calificativo a eso para que no te ofenda. Pero no, no. Que tú estás diciendo que el gobierno de Danilo Benítez fue el más corrupto cuando eso no se ha determinado. No, pero es que no se ha determinado. Mi amor, no se va a determinar. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes por qué no se ha determinado? ¿Te digo por qué? Vamos a hacer la pregunta. No, pero permíteme, te respondo. Carolina, vamos a hacerle la pregunta al pueblo. Pero por qué no se ha determinado. Yo te pregunto por qué no se ha determinado. Porque aquí había un procurador de la República Dominicana que solo respondía a los intentos. Pero permíteme terminar, mi amor. esperar a que la justicia de ahora lo determine. Pero vamos a ponerlo. Pero es que nunca se determinó. Luego en el futuro, en función de los actos de corrupción, tú puedes decir ¿cuál fue más corrupto por ahora, no? Aquí está la llamada. ¿Qué informaciones están ahí, por Dios? ¿Con Janalai se va a determinar? Para muestra un voto. ¿Con Janalai? No, ¿quién está ahora? Un empleado de Danilo Medina. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Atrévete a hablar. Buenos días. Están quemando los teléfonos. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Los programas como ustedes deben de trabajar y discúlpenme para buscarle solución a la situación de Macorix. Sí. Le voy a ser sincero. Yo tengo 38 años viviendo en Cenovil y nunca en mi vida. Había vivido la experiencia que se está viviendo ahora en San Francisco de Macorix. Ahora mismo, usted viene de Cenovil y a las 3 y media de la mañana a 8 está un poco increíble en la avenida Francisco, Antonio Gómez Fernández. Hay que tratar de buscarle una solución a la circunvalación. Lo otro es que a las 12 tampoco se puede salir y a la hora de las 5. Yo sé que hay muchos vehículos pero hay que buscarle la solución. Pero también, yo no sé si Jan Jan o ese señor que está ahí al lado, son amigos de Siquio NG de las Rosas. Díganle a Siquio, por favor, que trabajen y si no va a trabajar que entreguen la sindicatura. En la entrada de Colón, en la entrada de Colón hay unos hoyos por ahí, véanme, que motoristas que caen en esos hoyos, yo les tengo pena, pena les tengo. Es que Macorix entero está lleno de hoyos en la calle. Ahora tienen el gobierno a favor y ¿qué es lo que él quiere? Que empiece a trabajar porque aquí en San Francisco, Macorix, y ese no viene, el síndico de ese no viene. Allá hay que ir hoyos de verdad en la calle. Mira, esa parte de... No le corresponde a Siquio esa parte. Gracias a usted. No, ni la parte de Aguayo le pertenece al distrito pero en la autopista es Obras Públicas. Obras Públicas es la que debe y me imagino que el gobierno debe estar preparándose para establecer algún plan de bacheo porque la verdad es que usted tiene razón. Hay una cantidad de hoyos y de aquí a Controva eso es increíble. Tenemos una llamadita, Francis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Buen día, dama. Sí, para decirle a Francia a esta niña que tengan piedad de ella ya que es que está enfermo. ¿Cómo así no? Usted perdió en el debate ahí ya perdió. Perdió en el debate. Gracias, mi hija. Perdió. Se fue a lo personal, perdió. Vamos a ver. Déjame ver cuál es la enfermedad. Vamos a ver. Buenos días. Qué pena. Buenos días. Yo esperaba que iba a documentar algo. Buen día. Buen día. Adelante. Adelante la mujer. Aló. Sí. Escuchamos. Buena, mi amor. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Le habla Paulina de los rieles. Mira, mi amor, dígale al síndico que se dé una vueltecita por los rieles abajo porque aquí no tengamos asfalto ni nada. Sí. Estamos en comunicado. Siquio dijo que a partir de la... Él había dicho que era a partir del 16 de agosto, pero ahora él dijo en el día de ayer estuvimos en una entrevista con él acá y dijo que a partir de la semana que viene... Han pasado cuatro gobiernos y siempre están en lo mismo. A partir de la semana que viene él dijo que va a resolver ya. Esperemos que sí. Ahí le dio a Carolina. No, porque lo que él dice debemos desincubrir no a lo que él dice. Vamos, tenemos otra llamada ahí ya ya. Miren, señores, ustedes están claros cuáles son las rutas de la basura para que no estén peleando. Buenos días. Saquen la basura hoy más. Tenemos la llamada aquí. Buenos días. Aquí. Buen día. Buen día. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Le escuchamos. Ya, ya. Adelante. Lo que pasa es que Carolina tiene la razón. Lo que se está notando es lo del gobierno de Danilo Medina que acaba de pasar. Pero no se acuerda de Hipólito Mejía, del gobierno de Hipólito Mejía. No, yo no se acuerda. Donde se sabe que el gobierno de Banco Baníce, de los corruptos, de los RRM, 55 mil millones. Ella no mienta eso. Desde el 2000 para acá hay que meter a todos en que han robado 5 mil millones de pesos que todavía lo estamos pagando. Y lamentablemente hay que decirlo, hay que ligarlo a los dos. Miren. Desde el 2000 para acá. Escúchame, en el gobierno, vámonos ahora para Odebrecht. Adelante. Ellos están involucrados también porque el tubaco es uno de ellos. Así es. Es uno de ellos. Déjalo quejarle a la gente de Odebrecht porque ahí está metido la gente de Leónel. La gente de Hipólito. Todos deben ir por eso. Todos ya robados y sobrevaluados. Y no se acuerdan de los corruptos que son de la gente de Leónel. Miren, en la historia democrática de la República Dominicana no ha habido aquí un gobierno de mayor nivel de corrupción que el Hipólito Mejía. 2000-2004. Un hombre que incluso tenía gente cuando la justicia le pedía que fueran el presidente decía no va para allá. Busquen lo que eso está ahí. Así es. Busquen lo que eso está ahí. El presidente decía no, él no va para allá. Lo grave de esto es que cuando entró Danilo... Y van a decir ahora hay una corrupción pero por Dios, señores. Francis, vamos a conectar con WhatsApp. Bye.